Wendy Guido de la Comisión de Turismo afirma que están trabajando en una iniciativa de ley de nombre Economía Creativa y Naranja en la que se busca una alternativa inclusiva del desarrollo humano, económico y cultural, gastronómico, turístico y ambiental con aras de fortalecer la inversión para un futuro sostenible mediante el cual las personas tengan mayores oportunidades de desarrollo e innovación tecnológica de igual manera desarrollar creatividad, habilidades, ingenio y talento tanto individual como colectivo Pretende hacer que el ser humano desarrolle el tema económico, turístico, gastronómico y cultural Desde ese sentido se está promoviendo esta iniciativa y lo que pretende desarrollar al ser humano en todas esas potencialidades ya sea cada persona y en tema colectivo también porque a veces se desarrolla una persona y a veces podemos desarrollar las habilidades un grupo específico de tal manera que tenga oportunidades a desarrollarse, a innovar y eso por supuesto va a permitir el tema que genere un tema económico para que se potencialicen sus habilidades y pueda también dar oportunidades de trabajo a otras personas Guido afirma que dentro de la iniciativa se pretende cómo conservar el medio ambiente Estamos trabajando ahorita, estamos también con la comisión ambiental para ver en ese desarrollo de ver cómo también proteger el medio ambiente Sabemos que también nosotros tenemos por ejemplo en la parte de la área verde también tenemos el tema de que a la gente le gusta creación de tener flores, de vender, de potencializar Vos ves muchas ideas de los nicaragüenses, si te fijas aprovechan incluso los recursos como las llantas Las llantas le hacen maceteras, ideas muy bonitas que tiene el nicaragüense Entonces hay que también trabajarlo en coordinación con el medio ambiental y por supuesto que también estas ideas no vayan a dañar el medio ambiente que es muy importante que protejamos nuestro medio ambiente porque es donde nosotros vivimos Noticias 12, Darlen Tellez